Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo Road Defense Outsiders Un juego que mezcla el tema del Orde Survivors con Tower Defense El juego está chulísimo y bastante adictivo, ayer lo pude jugar dos partidas y el juego me está gustando mucho El juego está traducido al español y os voy a explicar un poquito como funciona, dice seleccionar el mapa De momento vamos a jugar en alguna de estas ubicaciones, vamos a empezar en Badlands, ¿vale? Que es el nivel 1 Aquí tenemos el tema de los potenciadores, yo tengo para mejorar, si os fijáis, ayer maté a 200, o me dieron 203 calaveras Por lo cual puedo aumentar alguna de estas habilidades, aumenta el número de balas en cada disparo Serían 100, disminuye el tiempo de recarga, aumenta el daño infligido por cada disparo El hacha golpea más enemigos, a mi por ejemplo el hacha no me gusta mucho Podemos aumentar también el nivel de blindaje de los vehículos en la carretera Ahora os explicaré de qué se trata esto Principalmente la velocidad de regeneración de la salud del vehículo Voy a meterle un par de mejoras aquí, tío Y vamos a aumentar también la velocidad del jugador Y la armadura, por ejemplo Vale, continuamos El juego básicamente es... Nosotros somos eso, ¿vale? Ahora va a venir una especie de convoy Y tenemos que proteger el convoy hasta que llegue hasta el final de la carretera, ¿vale? Que ven básicamente allí Tenemos... podemos ayudarnos de las torretas estas de aquí Que podemos ir mejorando e ir metiendo Por ejemplo, pistola Puedo meter una acá Y nos va a ayudar cuando vengan las hordas de los enemigos De momento no puedo mejorarlo Ya que las mejoras... Tenemos que conseguir oro El oro lo vamos a poder conseguir cuando... Los convoyes pasen, ¿vale? Cuando los convoyes pasen al final de la carretera me van a soltar oro Por lo cual vamos a empezar ya Y se proteja el vehículo Ahora me van a ir saliendo por aquí A por bandidos o... O ladrones, ¿vale? Y hay que intentar evitar que se carguen el... El convoy, ¿vale? Me van a estar atacando a mí Y también van a estar atacando a... Al vehículo Nosotros vamos a estar moviéndonos de aquí No puedo disparar Tiene como una especie de... Altos o tres segundos, ¿vale? De recarga de arma Cuando llegue el vehículo Dice, coge el dinero Cuando... Cuando llega aquí el vehículo Fijaros que nos dejan una monedita Con la monedita puedo ir mejorando las torres Y cuando pase el vehículo Vamos a tener que matar al resto de... De bandidos, por así decirlo Vale, cogemos todo Ya nos hemos matado todo Dice, salud y subida de nivel Notar las pistolas balas Dice, aumenta el número de balas en cada disparo El hacha Dice, disminuir el tiempo necesario para volver a lanzar el hacha El hacha ahora lo voy a enseñar Pero a mí el hacha, por ejemplo No me llama mucho la atención Dice, hacha El hacha golpea más enemigos O recupera el 25 de salud Vamos a hacer que aumenten el número de balas en cada disparo Y protege al vehículo Podemos venir aquí Y ya hacer alguna mejora Con lo que me han dado de oro Fijaros que igualmente Arriba se puede ir Se va a ir leveando Igual que de cualquier oro de survivors Fijaros que ahora mismo estamos en nivel 2 Y tenemos de dinero 500 dólares Podemos siempre ir aquí a comprar Y por ejemplo La pistolita normal me vale 400 Ella lo que es El hacha me vale 600 El hacha yo ya lo he probado Y me parece muchísimo, muchísimo mejor que la pistola Por lo cual lo que voy a hacer es esta Este me lo voy a hacer también a pelo Sin meterle ninguna mejora A las torretas Fijaros que por eso he mejorado también El tema de Cuidado que me están disparando a mi Los cabrones También llevan gente que dispara Hay que ir protegiendo Fijaros que también está la salud del La salud del carruaje Bueno, del blindado Fijaros, apenas no le han hecho nada Por eso antes le he mejorado el blindaje Y ahora tenemos que básicamente Si tuviese Araimo aquí Si me hubiese cogido Alguna torreta Pues me estaría ayudando Pero yo prefiero Araimo Es más, podríamos hacerlo ya Si queréis Yo prefiero Esta de aquí Vamos a venirnos aquí Vale, vamos a comprarnos El hacha El hacha Mejora Vender Soli Ya tenemos ahí el hacha Fijaros que el hacha me va a estar ayudando Por eso he dicho Menos mal Bueno, me he jugado una partida antes Y me he dado cuenta que realmente Al principio me metí la pistola Pero la pistola hace muy poco Vale, prefiero la callada Directamente Bueno, aumenta el número de balas En cada disparo Fijaros que también son Llevamos Dos asaltos de 10 Si os fijáis Si os fijáis a la izquierda A la parte superior Dice vehículo Dos de 10 De momento llevamos dos Dice aumenta el nivel de milaje De los vehículos en la carretera Aumenta el número de balas En cada disparo Aumenta la velocidad del jugador O aumenta la velocidad De regeneración de salud Del vehículo Yo ayer llegué hasta 6 vehículos Ya en el sexto Ya hay un huevazo De gente Y es una movida No sé si mejorarme Las pistolas a mí O mejorar aquí El tema del vehículo Pero entonces vamos a coger Vamos a cogernos las balas Para nosotros Proteja el vehículo Ahora vuelve otro Y cada vez van a venir más Y van a venir más mejorados Pensad que al principio Llegaron Al principio llegaron ahí Sin pistolitas Ya incluso me van disparando A mí ellos De momento Yo las partidas Que me he estado echando Nunca se han cargado Los 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 vehículos ¿Vale? Por lo cual Ahora nos venimos aquí Protegiéndonos En esta torreta En la siguiente voy a mejorar otra Cogemos ya Aprovechamos y cogemos Las monedas Las monedas que han soltado Y todo el rato Hay que estar moviéndose Fijaros que hay algunos Que disparan Si nos estamos quietos No te dan 100% Vale Aumenta el número de balas En cada disparo Recupera el 100% De salud Recupera el 25% De salud O aumenta el daño Infligido por cada disparo Ahí en principio Tendría más sentido Llevarnos el 100 Que el 25% De salud Vamos al 80 70% Vamos a aumentar el número Vale Es igualmente aquí Vale Ya quedándonos aquí Cerquita Tío Ya me va ayudando La torre Vale Provenimos aquí Tenemos 900 Podemos meter Un AK Esto vale 600 500 Esto son 900 Esto debe ser Muy bueno Ayer solo probé el AK El resto de armas No lo probé Estos son 1000 1200 Fijaros que aquí También nos llega La distancia que puede llegar Si me cojo por ejemplo Este arma Fijaros Este Este es Yo no sé por qué Este es más barato Daño 5 Daño 8 Distancia 8 Distancia 7 Velocidad de fuego 50 Velocidad de fuego 40 Vamos a meterle aquí Por ejemplo Este aquí El MP5 Y ya que esos 2 Me van ayudando Ya después iremos mejorando Este ataque En el principio Ahora lo que tengo que hacer Un poco es Ya os digo Ir moviéndome Por cierto Mira Esa es la guadaña Tío Que realmente Ya os digo A mi al menos No me ha gustado mucho Cuidado que me están dando Para el pelo a mi Fijaros que este me da Un poco más de igual Fijaros que El blindado tiene Bastante salud Por eso digo Que realmente Bueno Yo de momento No he visto Que en ninguna De las partidas Que me estaba jugando O sea De las rondas Se hayan cargado El blindado Y lo juego Está bastante chulo El entreblezcar El tema De las mejores Fijaros este Me está dando Para el pelo Tío De la palita Aumenta el número De balas En cada disparo Aumenta la velocidad Mejora la armadura Del jugador No me quiero que me la líen Ahora mismo estamos Al 60% Fijaros que este De la palita Me está tocando aquí Los huevos Bueno A ver si sigo Mejorando aquí Pillamos toda la gemita Y ya que las torres No pañan Ahora vamos a Mira esto No Pillamos todo Y subimos de nivel Aumenta el número De balas En cada disparo Recupera el 100% De la salud Mejora la armadura Del jugador O aumenta el nivel De blindaje De los vehículos En la carretera De salud Vamos al 65 De momento Creo que la salud Me puedo esperar Un poquillo Mejora la armadura Armadura O el número De balas En cada disparo Nivel 6 A lo mejor me la estoy Jugando mucho Mediendo esto En el siguiente Deberíamos empezar A curarnos Lo digo porque aquí Igualmente me van a dejar A 20 o a 30 Posiblemente Vamos a mejorar La armadura Vamos a venirnos aquí ¿Cuánto tenemos? Tenemos 900 Compramos Vamos a pillarnos Por ejemplo Como tenemos 900 Vamos a meter Aquí la escopeta La SKS Después podemos Mejorarla Yo de momento Creo que Más que mejorarla Voy a hacer Cuidado que Los de las palitas Están Fijaros que Este tiene menos salud Este Convoy Es mucho más pequeño Cuidado que estoy Al 50 Tío Llega 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 Por el camión No os preocupéis Que llega Vamos a preocuparnos Por nosotros Porque Vienen un huevo Tenemos que estar Miviéndonos Por aquí Para que la maldita Escopeta Y el otro Nos vaya ayudando Un poquito Vamos Vamos a dar Vueltecitas Por aquí Cuidado que son un huevo Mirad como van Disparando los cabrones Venga Ayudarme Torretas Por eso he dicho Que no podemos Estar quietos En ningún momento Sobre todo Con estos De Fijaros que Estoy de salud Jodidísimo Recuperación del 25% Solo Solo me cago en la leche Aumenta el daño Infligido por cada disparo Me tengo que curar Aunque sea muy poco Tío Es que Estoy jodido De salud Aumenta el daño Infligido por cada Nada Me curo Tío Curamos Que quiero llegar Al siguiente Venga Venga Queda un poco Después vienen unos Que tienen Escudos Y todo O sea Una maldita locura Yo estoy Todo el rato Pulsando con el Botón de disparo ¿Vale? Pero es el El tiempo que tiene De recarga O sea Vale Vamos a venirnos aquí Tenemos 500 Nada más Tío Voy a meterle Aunque sea Voy a comprarle este Tío Vale Ya después mejoraremos Mirad que estamos jodidos Igualmente la salud Aquí en esto Por el Convoy de momento Pasa No hay que estar moviéndose Nos movemos Nos movemos Nos movemos Nos movemos Chico Nos movemos Me están dando Pal pelo Me están dando Pal pelo Chicos Me nos están dando Pal pelo Me largo Para que El convoy Que vayan Si el convoy Siempre aguantan El convoy aguanta Lo que no vamos Aguantar nosotros Es con la salud Que tenemos Mirad cuántos son Ahora tío Uy El de la palita El de la palita Ayudarme Disparar Torretas Madre mía Vienen un huevo Vamos a estar Dando vueltas Cuidado Me han pillado De aquí tío Por eso digo Que ayer Aquí llegué Justamente aquí Tío Es muy complicado Fin de juego Ha muerto Hemos matado 273 Potenciados Vale Vamos a mejorarnos Y nos vamos a echar otra ¿Qué vamos a hacer aquí Ahora mismo? Pues seguramente Mejorarnos nuestra salud Mejorar la duradera Del jugador O la velocidad Fijaros ya que Aquí en En el sexto Asalto La cosa se complica Bastante Por eso Aquí le puse Esto tío Para ir mejorando Realmente con esto Es impresionante Me puede ser Aumentar el daño Infligido por el hacha Esto paso tío Aumentar el número de balas Dividir el tiempo de recarga Vamos a hacer este tío Vamos a meterle aquí Me quedan 3 Había que hacer Una de 50 Dinero al empezar De 50 Solo podemos meterle aquí Con el hacha tío O esto Dice Aumentar el daño Infligido por cada disparo Guay Vamos a echar nosotros Vamos bro Ya que os he enseñado El juego Vamos a ver Si ahora sale mejor Empezamos ya Tenemos 0 de oro Pues empezamos ya Como todo este tipo De juegos Siempre al principio Como vamos a poder Ir mejorando Las capacidades Del personaje Pues Estos del principio Fijaros que No hacen nada Apenas Y que realmente Ataquen al Fijaros Vamos Para que lo veáis Fijaos como no le hace nada Tío Al convoy O sea Que por eso Que se centren ahí Nos lo vamos cargando Poco a poco Y ya después Volvemos Lo que no sé Si ahora Vale Hemos cogido la monedita Protegemos Subo de nivel Aumenta la velocidad De regeneración De salud Del jugador Este me va a venir Muy bien Tío Vamos a coger Una recuperación Vale Vamos a proteger La cosa es que Tenemos 500 Vamos a hacer como antes Este Como aquí me parece Me siguen pareciendo Muy flojitos Cuidado que ahí me han dado No No me han dado Al final No Vamos por aquí Como he comentado No me van a No se van a cargar Ni de coña El El convoy Lo que no sé Es si Por cada salud Que le quiten Al convoy Después van a venir Más flojos Eso sí que no Lo desconozco Pero este Este segundo asalto Se puede hacer fácilmente Sin el Sin la torreta Y ya después Meterla Igualmente después Se pueden vender Las cosas Y mejorarla Pero de momento Yo esto Me lo hago un poco Más lento Y sin problema Nos vamos moviendo Me queda uno Vale Subimos de nivel Aumenta el número De balas En cada disparo Repera el 100% De salud Es que esto Esto me venía muy bien Antes No Aumenta el daño De infección De la hacha Debo de echar De vez en cuando Alguna hacha Vale Vamos a aumentar El número de balas Vale Y aquí sí que nos venimos Y ya mejoramos A ver Yo Recomiendo Estas ubicaciones También os digo Esta es la tercera partida Que me juego Sobre todo porque Me he fijado Que las oleadas De gente Aquí es donde más Se suenan atascar Y más Podéis sacarle provecho Yo creo Queremos 1000 Fijaros que Este no me ha gustado Mucho Este cuánto tiene 1200 Esto Ataño 10 Disparo 18 Velocidad de fuego 8 Este va bastante bien Me ha gustado mucho más El AK Que el resto Al menos De los que hemos estado probando Vamos a meterle aquí El AK Fijaros que aquí Podemos vender Y recuperar O mejorar Mejorar Sería con Esto que vale Las mejoras son 900 ¿No? De ellos es suficiente Vale Lo vamos a proteger De nuevo Más o menos Voy a intentar hacer Más o menos Lo mismo que en el anterior Pero sin que me mate El de los de las palas De momento yo Uy ahí me han dado Los cabrones De momento yo Me dejo más Prefiero que Ataquen al camión Y ya que me vengana Por mi Salud No vamos mal Yo creo que encima De la regeneración Tío Puede ser muy bueno Vale Vamos a aprovechar Vamos a coger Ya la ponedita Los tíos Están todo el rato Moviéndose al menos Vale Aumentar Aumentar la velocidad De regeneración Regeneración Yo creo que puede ser Muy bueno Tío Nivel 3 Sí Lo voy a mejorar Sé que en el otro Hemos estado mejorando El tema de las palas Pero Lo pillamos todo Y Venga Vamos a venir Vamos a venir A este Dios Que prefiero este Prefiero este Tenemos 900 Este no me ha gustado mucho Tío Pero el resto Ya es que son Demasiados caros Madre mía Esto que es Bomba De fusión What the fuck Que coño hace esto Son 4.000 Tío Se los carga todo Que nos metemos Metemos aquí La escopeta No me ha gustado mucho Pero sí que es cierto Que tiene bastante Más santitud Venga Pues lo Compramos La regeneración Para nosotros Yo voy a intentar Meter de lo mejor Que podamos En las torres El camión Ya os digo No suele No sé si también hay Disparos amigos Con el camión Si yo disparo Creo que aquí sí que le están dando Para el pelo al camión Venid aquí conmigo Venid conmigo Pasad del camión Vale Subimos de nivel La salud En el momento Vamos bien Aumenta el número de balas El achar Bueno la salud Diminuido el tiempo necesario Para volver a lanzar el achar Más balas Tiramos una achita por aquí Pero es que me parece un poco Ah mira La achita Ha rebotado What the fuck A ver si el achar va a ser A ver En verdad El achar Es como la habilidad especial Del personaje Pero Yo lo he tirado un par de veces Y he visto que no hacía gran cosa Pero veo que ahí Ha estado rebotando Y a estos poco a poco Se lo van cargando Vamos por acá Y no Que ahí me han dado Más Subimos de nivel Aumenta el número de balas Fijaros que de salud Vamos muy bien ahora mismo Número de balas Vamos a meter alguno aquí No, no, no Dame tiempo Vale Compramos Tenemos 500 Vale Vamos a meterle Este aquí Venga Venid conmigo Cuidado Venid conmigo Venid para acá Venid para acá Que venga de para acá Que aquí tengo yo Todas las carreteras Aquí Uy, uy, uy Venga Venid conmigo Venid conmigo Se los da los papón Bien Uy, uy, uy Y ahora vienen muchos Para acá Pero ahora vienen Para acá Para acá Ayudadme Torreta Ayudadme Cuidado que no tengo Pecado el culo Fua Vamos a hacer un poquillo aquí Un patata Torretas Van cayendo Ya está, ¿no? No, queda este Queda este Va Subo de nivel Aquí vamos a lucrar 100% de salud No sé por qué te dan A lo mejor si coges uno Ya te vuelven a sacar de este Eso sí que no lo sé Pero sí, el 100% Ahora mismo Prefiero antes que el Lo que tiene Vale, pillamos todo Vamos a poner otro aquí Vale, compramos Tenemos 500 Volvemos a poner otro MP5 O ahorramos para la siguiente Oleada No, no me la juego No me la juego Vale, esta es la sexta Aquí es donde nos han matado antes Por eso digo que no me la quiero jugar Lo único que aquí vamos mejor de salud Que en el anterior Íbamos jodísimos de salud Vamos a dar vueltas Que me van protegiendo las torretas Camión De momento Cuidado, 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 cuidado Me están reventando Me están reventando Aquí por los laterales Madre mía Ese ya se ha ido ¿Veis como al final El camión? Cuidado, 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 cuidado Cuidado, Razor Cuidado, Razor Cuidado, Razor Cuidado, Razor Que no tiene salud Cuidado, Razor Cuidado, Razor Estás muy mal puesto, Razor Esta que aquí es mal Uf Uf, 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 uf Muévete, Razor Muévete Muévete Vale, hay que tirar Vamos a tirar ya el hacha ¿Eh? Hecesito salud Y no me das salud Ahora que necesito salud Aumenta el número de bala Aumenta la velocidad del vehículo Aumenta el nivel de blindaje Diminuye el tiempo de recarga Recarga Tiramos eso por ahí No tengo salud, chico Venga Uy, son un huevo Venga, venga, venga Estoy aquí Aquí estoy fatal Aquí estoy Vamos a estar escondiéndonos De momento Volvemos aquí A nuestro querido Necesito salud, tío Ahora a ver si con la siguiente subida Venga, venga, venga No dejes de moverte Me ha quedado un poco ya Vale, chachi guachi Vale, ¿qué hacemos ahora, tío? Deberíamos de mejorar Alguno de estos, eh Subida de niveles Esto, salud Dame salud, cabrón Vale, armadura Vamos a cambiar este de aquí Mejorar No, vender Vale, nos devuelven Mucho menos, eh De lo que hemos pagado Nos devuelven la mitad Ahora que me fijo, tío Pues Vamos a meter en una calc Cuidado que esa luz Digo, jodidísimo Y proteja el vehículo Cuidado que es el séptimo, chicos Cuidado que aquí ya Madre mía Miren, ya saben Miren, ya Estos son los que he dicho Que vienen con protectores, tío He fijado que hay unos Que tienen unos seguros Madre mía, tío Durísimo Durísimo, chicos Durísimo Vamos a darnos la última, tío Estoy enganchadísimo Esta mierda De 160 Vamos a mejorarnos, tío La salud A tope Más velocidad Vamos a mejorarnos El personaje Me da igual un poco Ahora ya esto Es más Tenemos 135 Aumenta el número de vanas Por cada disparo Sí Vamos a meter una mejora Más aquí Y ya continuamos Vamos a darnos la última A ver si en esta Aquí hemos llegado hasta el séptimo A ver si conseguimos llegar Al último No, empezamos Ya sabéis La primera y la segunda Yo creo que no hace nada De falta de Nos agarramos los dinericos Fijaros que nos devuelven la mitad Tío De lo que hemos pagado Por las torres O sea que no merece la pena Lo que ya se quede Lo que ya metamos Yo creo que Se puede mejorar Pero no cambiar No, tiene pinta De que si yo disparo aquí No, no le afecta Vamos a subir ya Aunque igualmente Después las cogen Las gemitas Este me quiera Vale Aumenta el número de balas Recuperación Tiene salud Si no no lo siento para nada Aumenta la velocidad De la velocidad De la velocidad De la velocidad No está mal Pero el número de balas Yo creo que está mejor Vale Este turno no hacemos nada A ver Voy a ir con papi Ahora noto que tengo Un poco más de velocidad Cuidado Au Vale Por el vehículo No hay problema Ya si eso me adelante Lo vamos mejor Cuidado con el de la pala Coñamos esto Subimos de nivel De salud Vamos muy bien Aumenta el número de balas Regulación de 100% De salud Aumenta el daño Infligido por cada disparo Ay Se me quedan aquí El nivel 6 Se me van quedando Ah claro Porque hemos mejorado ya Antes el nivel de las balas Vamos a pillar en ese caso Esto Mierda No me estoy quieto Porque si no Él me da Vale Vamos a meterle aquí Tenemos 1000 Hacemos 500 y 500 Yo creo Esto me parece muy malo Prefiero meterle Me vale 1000 El AK ahora mismo What the fuck Pero si antes me valía más barato No me vale 600 Perdón Me vale lo mismo Me he equivocado Mejor ahora mismo No Los últimos Ya si eso Es que a lo mejor No es tan buena idea A lo mejor Mejor Mejorar dos Dos torres Sabéis lo que os quiero decir En vez de usar las cuatro Tener dos Pero tener dos buenas A lo mejor Cuidado que no me gusta estar por aquí Hay que estar pegadito A nuestra Tercita torre Que nos vaya a ser de una mano Y a esto le vamos a ponerlo aquí Por dentro Venga venid conmigo Los de la palita Los de la palita Podéis venid conmigo Vale Este para aquí fuera Volvemos El juego está chulo Y visualmente Aunque tenga uno Tiene un rollo muy Gameboy Pero está chulo igual Divino el tiempo de recarga Aumenta la velocidad de regeneración de salud Sí, gracias Prefiero No, pillamos todo Y mejoramos Mejoramos este Le pillo Mira Aquí vamos a pillarnos Creo que es que Es el tema de la distancia Mira, fijaros Si aguantase 1200 Que serían las siguiente oleadas Podría pillarme esto El rifle Esto debe ser una locura La bomba de fusión Es que este tiene muy poco Rango Si os fijáis Este tiene un rango muy largo Pero el daño es 15 Es menor Y es que al final La AK yo creo que es de lo mejor Que hay ahora mismo Vamos a meter otra AK aquí Y después Y después la mejora que vale Vale 900 de nivel Dos AK aquí me vale Vamos a probarlo así El problema que le digo yo a este juego No, serán mapas distintos Cada mapa debe ser distinto A pesar que estamos en el mapa 1 Supongo yo Que con cada mapa Irán avanzando la dificultad Vale, mejoramos Número de balas Aumenta la velocidad Diminuir el tiempo de recarga Diminuir el tiempo de recarga Esto es aquí Diminuir con papi Que saludamos bien de momento Pero bueno Ya sabéis que Oleada 4 tampoco Que sea muy difícil Yo creo que incluso Puede ser que en este turno No haga nada No ponga nada Me la voy a jugar No voy a poner ninguna Lo que puede ser Que si que hagamos Sea las mejoras De las dos que tenemos Ey, el hacha Tengo de usarlo Razor usa el puto hacha Cabrón Vale, número de balas Me cuento Vamos a venirnos aquí Y vamos a hacer una mejora Solo que fijaros El pequeño rango Que tiene, tío Y venderlo ya pasó Mejoramos Y esto me vale 900 Nos tenemos que esperar Pues en ese caso Veremos a ver Si me sale a cuentas No lo sé yo A ver Que vengan para acá Uy Este sí que le están Están jodiendo un poco más Que otras veces El camión Cuidado 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 Como se nota Que tengo solo dos Dos torres Ahora mismo Que me están violando pero aún no han llegado los otros ¿cómo? podríamos ya mejorar realmente y todo esto mejoramos, salud cuando estás jodido a salud no te dan salud, disminuir el tiempo de recarga aumenta el número de balas en cada disparo cuidado que de salud no vamos muy bien, si que he notado de aquí el tema de cuidado, cuidado, cuidado 1300, vendemos y pillamos algo mejor, ¿esto qué hace? aumenta el doble distancia, aumenta un poquito la distancia si os fijáis, el daño es el doble, velocidad de fuego 40-50, vamos a mejorar esto, vamos a ver que tal funciona, ¿podemos mejorar después a nivel 3? sí vamos a ver, periodo de salud nos vamos muy bien, necesito más curación cuando le veamos ¿cómo va este cambio? me estoy alejando venid conmigo necesito levear y salud, dame salud, dame salud, soy un huevo aquí con las metalletas mira, mira, me lo estoy comiendo todos, tío me lo estoy comiendo todos con patatas, claro tío, lo he hecho muy mal, me he escapado del resto, tío venga, vamos a echarnos la ultima, venga que sigo teniendo más mejoras aquí, estoy tupicado con esto, eh, la regeneración de salud me mola mucho, toma, a tope, y los 53 vamos a meterle, yo que sé, aquí, aumenta el daño del infligido por el hacha, tengo que usar el maldito hacha que no lo estoy usando, tío, venga última, último asalto, venga empezamos ya, dale caña, si nos cargamos de alguno antes de que vengan, antes terminamos, la cosa es que como no tienen disparitos, como no les acerquen mucho y no te hacen nada, vamos a ver, aquí atrás vamos a hacer lo mismo, aumentar el número de balas en cada disparo y el tiempo de descarga el número, yo creo que es lo mejor, no, más palitas lo que sí que me jode es que, no sé si esperarme tres turnos y ya meterme el francotirador solo que el francotirador cuando hay, cuando hay poco es guay, pero cuando hay un montón de, no debe servir de mucho el camión va sin problemas me han hecho daño, pero me faltan un huevo aquí por matar ¿qué haces tú? ¿podemos coger ya la moneda sin meter ya? ¿sabes lo que os quiero decir? meterle ya la torreta no sé si esperarme uno más, tío, tenemos mil, me espero uno más y le metemos después algo bueno ay, mira, ¿veis? si me explique tres turnos me matan, cabrón con la subida de nivel el hasta golpea a más enemigos, aumenta el número de balas en cada disparo, recupera el 100% de salud, aumenta la velocidad del jugador no, vamos a seguir con la palita, voy a estar mi quitecito, a ver, ¿qué tenemos para comprar? el 1000 sería pillarnos la escopeta, la escopeta nos esperamos, es que esto hace poco daño, tío, sí que al final la AK es la que más me gusta, la verdad no sé si va a rentar el quedarme otro turno sin mejorar esto son 1200, en el siguiente turno me van a dar otros 500, ¿no? ¿qué hacemos? estoy indeciso sin esperarme y pillarme esto, es que voy a tener solo uno en la oleada 4 no, vamos a comprarle la AK, tío ¿cuál es la mejor a su 900? vamos a ver si esta vez pillamos las gemitas que me vayan dando para ya ir leveando pasamos del camión, así que yo creo que el camión es más un, no sé, el objetivo, pero es que fijaros como que al final madre mía, tío aquí lo peor que podía hacer es lo que estoy haciendo ahora mismo que es venirme por acá, cuando realmente tengo mi torre por ahí pero como yo estoy todo el rato moviéndome, yo solo sé moverme, moverme y disparar moverme y disparar va, aumenta el número de balas, de salud vamos bien, aumenta el blindaje, el achero golpea más enemigo vamos a tirar el hacha, amigo a ver, entonces al final es como que se carga alguno, ¿no? pero es que me parece tan, no sé, tan débil vale, tenemos 1400 vamos a comprar, mejoramos la acá, no, vamos a comprar otra de momento las mejoras son 900, ya para el siguiente si queréis metemos mejora de momento vamos a ir tirando con estas dos torres y vamos a quedarnos por aquí, tío, no merece la pena bajar el palazo a la misma vamos a quedarnos por aquí dando vueltecitas el camión de momento, que le den el camión apagado por nuestra protección pero que le den, ¿vale? siempre pasa vale, aumenta el número de balas, vamos a tirar aquí ya me han encerrado a los cabrones por aquí dando vueltecitas, que nuestras queridas torretas nos ayuden por aquí vale, vamos a mejorar, dice armadura del jugador sí, aquí armadura vamos a hacer la mejora de la, de la acá que me valen 900 y vamos a estarnos quitecitos siguiente oleada, vamos por la quinta a ver si estas dos torretas me las puedo mejorar, tío, con el acá a tope o sea, a lo mejor lo suyo sería aguantar para la bomba esa del copón con 4000, me parece una locura eso ya es para gente, tío, que esté muy loca no, 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 aquí, no, Rafa, no entres por aquí quédate por aquí, quédate por aquí cuidado, mira el de la pala, mira el de la pala está loquísimo el de la pala la cabra va a tope, eh al menos esta, el de esta torre cuidado, 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 que me están dando me están viendo el culo chicos, me viene el culo, me viene el culo quedan solo los de los no me puedo quedar tan cerra de esta gente, tío venga vale, mejoramos salud, por favor, no me das salud cuando estoy jodido así 100% nivel 5 nos esperamos es que como no me den salud en el siguiente sí que estamos jodidos, eh voy a jugar y tiro el hacha justamente cuando no hay nadie pues vamos a mejorar este tenemos 900 justamente mejoramos nivel 2 venga, de casa, salvarnos el culo que le den al camión a lo mejor en el último sí que van a poner el camión a salgo pero claro que me ponen todo el culo que es el camión aguanta toda la soleada bueno, aquí sí que se lo están intentando comer un poco mal cuidado, Rathor te estás yendo a un sitio donde no debes que ir cuidado, soy un huevo ahora soy un huevo Rathor, por aquí no te vayas para abajo salud, 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 salud aumenta la velocidad de regeneración de salud vale, vamos a ver si Rathor se autocura un poco cuidado, yo no deje de moverte Rathor, que te van a matar por aquí, por aquí uff, soy un huevo, tío yo no sé cómo antes hemos montado hasta el séptimo madre mía, qué duro qué duro vamos a echarnos la última es típicaísima me cago en la leche vamos a meterle armadura regeneración velocidad y devolver el tiempo de recarga al final me voy a pasar el juego metiéndole solo mejoras macho, última partida chicos, esta sí que la última ya es típicaísima no vamos a hacer nada hasta el turno 3 venga, que vengan ya los bandidos mira, que ahora vamos un poco más con la mejora, tío mira, es que se queden aquí más pegaditos aquí como esto nos dispara esto mientras nos acerquen mucho de verdad, después las gemas como vos vienen a ti en principio no hay problema tampoco en ir a buscarlas salvo para subir antes vamos a aumentar la armadura, tío vamos a cambiar un poco de estrategia aquí porque al final si voy a hacer lo mismo voy a abrir conmigo señores de las palas si yo lo detraigo por aquí es porque se suelen poner detrás y lo tengo más a tiro para cargarme aquí cuando me pongo por aquí y me despiquetecito al final alguna maldita bala me ha dado vale, esto por aquí esto por aquí este quiere morir vale, mejoramos vale, voy a tirar el maldito hacha se lo caro a los dos perfecto, tío el hacha para rematar viene genial vale, tenemos mil mes pero mejoramos ya pero es que aquí sería la mejora de esta vamos a coger la maldita escopeta si no es que fijar me da rabia que tenga tan un poco alcance, tío me la voy a jugar y me voy a esperar al rifle, ¿vale? nos vamos a esperar al maldito rifle estamos loquísimos me voy a tirar el camión el camión es que aguanta sin problemas ahí, quedaros ahí aquí vienen todos a por nosotros ahora cuidado que aquí ya en todas las partidas siempre teníamos el AK aquí ¿vale? aquí voy a pelo aquí vamos a pelo no sé si pillarme lo puedo pillar ya puedo venir aquí y decir eh compramos y compramos aquí mi querida mi querido rifle a ver qué tal funciona esto supongo que se irá cargando a uno vale, aumenta la armadura aumenta la velocidad de regeneración pensar que la regeneración la tenemos si me pillo esto la tenemos al máximo armadura vamos a tirar ya aquí ah no espérate el AK no lo puedo tirar todavía fijaros que está el cooldown ahí a la parte de la izquierda bueno el francotirador no va tan mal así que es verdad que se lo va a cargar al 100% vale tenemos 300 nada más voy a jugar aquí con una puta torre lo bueno que tenemos que tener el francotirador es que tiene mucho rango ahí uy muy mal me estoy metiendo aquí muy mal nadie va por el camión manto va por mí tiene mucho rango tenemos que ir moviéndonos por aquí bueno 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 subimos vamos a tirar el hacha ya aumenta el número de vana ahora tiramos hacha porque no hay que ir el hacha ahora uy el hacha si que funciona ahora que me fijo la rata también bueno también es que el francotirador el rato de momento vamos bien para ser bueno eso es leal a 4 que tampoco es de la tifita el francotirador lo bueno que tiene es que se los carga 100% el parito se los va a caer dando no tenemos 800 me voy a esperar y en la siguiente me pillo otro vale aumenta el número de balas no armadura vamos a dejar una armadura que tengo miedo volvemos aquí de momento al camión que le da en esta zona corren como zombie salud vamos bien aquí mirando tío la salud es que aquí demasiado demasiado disparito macho salud vamos bien de momento se están centrando más nivel de pánico no dejes que más de tpehículos exploten what the fuck así que es cierto que aquí han ido a saco por el han ido a saco por el es que solo tengo una torre así que el tío no estoy aquí vendidísimo aquí en la esquina así que pueden explotar no se mueren la base es que ahora no consigo monedas creo me han soltado las monedas la mitad ahora es que si no me pagan claro mejoro yo aquí lo digo porque el siguiente no voy a aguantar solo con el rifle con el francotirador perdón no aguantamos ni de coña el siguiente con el francotirador vamos a pillar todo esto vale salvamos bien o sea que solo se puede solo se puede romper dos vehículos ya me da miedo ahora no se si aumentar el blindaje vamos a aumentar el blindaje cierto es que antes si habías aumentado el blindaje en alguna en alguna mejor venga cárgate lo francotirador me ha quedado un poco vale uff la cosa es que no me pagan tío que putada hay que proteger en ese caso hay que proteger chicos voy a meter algo aquí estoy aquí cago en la leche 800 hay que comprarse algo tío me van a dar palpero si no me compro algo que cagada es que este nada hay que comprarse la cabrilla es que si no me van a matar 100 por gen macho que putada que ha explotado el camión en este caso ya me da miedo me están me están dando palpero madre mía el camión aquí este así que están pasando un poco mal le están metiendo caña le están metiendo mucha caña al camión chicos le están metiendo mucha caña al puto camión me están metiendo madre mía pero chicos eso es el no el no meterle el haberme jugado aquí el no metiéndole cosas tío a las torres macho pues me queda uno tío armadura a ver tiramos el hacha se me ha ido la olla esta build no es muy buena esta locura madre mía si me me están aquí guillando estamos dando vueltas como estúpidos pero bueno me cuento que no me mate estamos en la 6 no tengo para uy que quedaba este cabrón ahora no tengo para mejorar tío tengo 200 de oro vamos a recuperar el 100% de la salud aquí y con esto me la ha jugado un montón tío madre ya sabemos que el séptimo es donde están los locos con esto no voy a aguantar he perdido dos camiones ya este sí que no puedo cambiarlo este sí que no puedo perder me están tirando bombas tío me están tirando bombas me están tirando bombas chicos el plan este no aguanta no aguanta no aguanta no aguanta no aguanta el camión ha llegado que va que va que va que va yo no sé como sigo un poquillo ahora mismo mirad los de los escuditos macho tienen estudios tienen llagos de estilo y todo que locura a ver tengo una regeneración de salud y por eso creo que vamos bien de salud pero madre mía nos van tirando todo pero bueno 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 que no me está pagando el mía que no me está que no me está vamos a ser a tope con la regeneración de salud vamos dando vuelta aquí chacha venga dame una mejora cabrón siguen saliendo mal chicos siguen saliendo mal de donde vienen estos de donde vienen de donde salen estos tío aquí es donde peor estoy porque aquí ya me aquí me comen con patata aquí me comen aquí me comen bueno nos vamos curando si no no puedo comprar nada y aquí estoy vendidísimo aquí ya no sé aquí me van ay tengo una moneda aquí espérate yo sí que tengo una moneda cuidado cuidado que tengo aquí todo esto vale salud por favor recupera 100% de salud la cosa es que el siguiente carruaje que venga chicos tiene que aguantar 100% vale recupera el 100% de la salud venga que sigo mejorando va a ser un montón tío nos protegemos aquí por lo tenemos 700 a tomar por culo compramos una acá aquí que si no me si no me revientan tío me han jugado mucho sin meter sin meter cositas en las torres tío no es que la salud vamos bien la cosa es que aún no han salido aún no ha salido y no sé dónde ha salido ese oro el oro ese que hemos encontrado ahora mismo aquí estos que tienen protectores macho esto como cuando se rompen ah vale se les va rompiendo cuando lo disparamos pero aquí hay que agarrárselo varias veces o le vuelven a salir ¿veis? no se pueden cargar el camión no se pueden cargar el camión hay que proteger el camión como sea nada aumenta el haza no lo voy a mejorar nunca el octavo chicos ¿cuánto tengo de oro? no tengo una mierda hostia esto sí que va a ser duro ahora que estoy el camión chicos el camión que se lo cargan el camión que se lo cargan le están tirando bombas de atrás le tiran bombas mi camión que me gano la vida así que va 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 que pasa si hay un camión ya se acaba el juego que locura de juego también os digo me duele el dedo me lo van a tener que amputar me va a salir una cangrena en el dedo macho de estar moviéndome todo el rato que locura de juegos tío o sea brutalísimo me ha parecido muy 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 brutal lo vamos a hacer eh nada vamos a dejarlo aquí eh no nada si os ha gustado el vídeo yo espero que si realmente este vídeo eh si este juego os gusta posiblemente intentes subir un vídeo en el que lleguemos al al turno 10 vale nos pasemos los 10 turnos que lleva el juego así que nada si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego si no estáis suscritos si no estáis suscritos y nos vemos en el que nos vemos en el próximo vídeo si no estáis suscritos